Música Terminamos nuestro programa de hoy dando respuesta y solución a una petición popular Porque la gente en Alicante, en España, me preguntaba, Mara, ¿pero por qué no hay sección de misterio en la explanada? Y tenían toda la razón, entonces lejos de buscar a un colaborador nuevo, fresco Y que sepa sobre el tema, que esté informado Pues teníamos a nuestro queridísimo míster, que él se lanza a todas las piscinas Bueno, él es fresco como pocos, nuevo quizá ya no tanto E informado, pues hombre, sí, también, ¿por qué no decirlo? Hombre, todos nos podemos informar siempre más Bienvenido míster Muy buenas tardes, muy buenas noches, muchísimas gracias El día de... Muy buena presentación esa que he recibido Muchas gracias Tú te has dado cuenta de que hoy vamos a hablar de algo Tú estás cubriendo un hueco, una necesidad social Que había, que es hablar de misterio en este programa Porque hemos hablado siempre antes de misterio Pero es verdad que hace mucho que no tratamos este tema Es correcto, se comentó en una de nuestras secciones Entonces, dado a mi... Dado que hay un vacío ahora mismo muy misterio Que debe de ser comentado Entonces hoy abrimos un halo de misterio Donde... Se abre un halo de misterio Donde vamos a comentar algunos de los lugares más misteriosos y terroríficos De la provincia de Alicante Así que, compañero, ¿estás listo? Pues, dentro cabecera ¿Sabes el primer misterio que a mí se me ocurre? Pues, a lo mejor... ¿Dónde está la nueva cabecera de mister? Podría ser un misterio Porque llevamos usando esta Desde... Desde que se... Yo que sé ¿Sabes? Entonces... Para eso Y el motivo Básicamente es que Mi editor de vídeo La persona que tengo contratada Para este tipo de cosas Y que no le pago Contratada, ¿eh? Ojo al detalle Y bueno Contratada Un contrato verbal Digamos, ¿no? Muy bien Bueno, pues lo tengo trabajando en la escuela Que va a tope Ahí haciéndome diseños Budos de venta Y cosas para que los cursos Lleguen a la gente Y puedan convertirse en su sello discográfico Pero sí creo que es necesario Cambiar la cabecera Así que le voy a mandar esa faena Vale Y que la personalice un poquito Que sea más alicantina Más la esplanada No sé Le vamos a dar un toque Con Mara por ahí Unas caricaturas tuyas Ay, eso me encantaría ¿Verdad? Hago así Sí, me haría mucha ilusión Venga, pues lo voy a hacer Lo voy a hacer Vale Pues mira Ya para empezar Hemos dado trabajo a una persona Más trabajo por otra parte Seguro que está muy contento Tu editor Vamos a empezar Porque esta provincia No sé si provincia O ciudad de Alicante Pero es pródiga En el mundo del misterio En Casas Encantadas Hay muchas historias Y muchas leyendas En este Ay, cuidado Ya estamos Es que claro Es que Te digo El halo del misterio La maldición de este programa Porque ya nos ha pasado Ya estaba tardando En aparecer un fenómeno Sobrenatural Como siempre Por otra parte Ocurre en la explanada Vamos a hablar de lugares Tú has ido presencialmente A todos ellos No Muy buena pregunta La que me haces No he tenido el gusto El placer Ni el privilegio De poder visitar Todos aquellos lugares Pero Si he visitado Uno de ellos Y pongo en mi lista Todos estos lugares Para ir visitándolos Cuando Pese a que todos Son fácilmente accesibles En autobús O sea Tú no has ido Porque no te ha surgido En esta vida Pero no son lugares Digamos Inhóspitos Sí Además que Siempre el terror Hablamos siempre Todo Estados Unidos Siempre Pues hoy No hace falta irse lejos En la provincia de Alicante Aquí en casa Tenéis lugares Muy terroríficos Y misteriosos Para visitar Bienvenidos a la nave Del misterio A la sección del misterio Siempre he querido decir esto Así que si te parece Os doy el primer Igual ahora nos denuncian Por derechos de autor Pero tú di otra cosa Di una Más que nave del misterio Pues yo que sé El autobús del misterio El autobús El autobús El tram del misterio El tram del misterio Algo así más económico En dos Se comenta que a partir De las 10 de la noche Suceden cosas Y es cierto Es el tram fantasma Porque siempre Yo bajo al perro Pasa Y cuando voy a cogerlo Nunca pasa Entonces eso es un misterio Esto es la parada Esto debe ser una ley De Murphy también Sí ¿Sabes? Como que cuando lo necesitas No está Y cuando no lo necesitas Está Bueno Vamos a empezar Si te parece A ti es que siempre Te necesitamos Y siempre estás Aquí muy cerquita Lo tenemos Muy cerquita del plató De nuestras instalaciones Donde grabamos Tenéis la finca De las palmeretes De San Juan Bueno A pesar de que se vea derruido Se trata de una mansión De lujo Del siglo XIX Y desde hace años Se encuentra abandonada Y tapiada Ha sufrido más de 10 incendios En los últimos años Unos provocados De manera natural Y está en muy mal estado Como podéis ver en la imagen Además De ellas se han contado Muchas historias de fantasmas Todo El que lo conoce Coincide En que es un auténtico Escenario de terror Hombre De lujo De lujo Yo no la veo O sea A no ser que para ti El lujo sea Una casa ruinosa No lo veo muy de lujo Bueno En su momento A lo mejor Tuvo un momento De esplendor Antes de que La familia desapareciera En condiciones Bueno Complicadas Se mudaron Se mudaron Pues Con la leyenda De que De que Esas personas Siguen allí En forma De espíritu Es lo que Lo que se comenta Y es más Muchos Artistas Cineastas Y jóvenes Emprendedores Audiovisuales Han grabado En sus cortometrajes O han realizado Escenas Pues de sus pelis De terror Porque la verdad Que lo Lo vale Importante A ver Si queréis ir a verlo Desde fuera Vale Está tapeado Por seguridad No se recomienda Entrar a este tipo De lugares Ya que no pueden Ofrecerte una seguridad Y te puede caer Un escombro de arriba Claro Pero bueno Cuando uno va a ver Una casa en ruinas Ya asume Ese riesgo Eh Correcto Entonces Eso Lo descartamos No quiero yo Alentar a la gente A que haga un allanamiento De morada Ni mucho menos Exacto Pero si podéis Darlo desde fuera Es muy bonito Podéis inventaros Alguna historia O ir con alguien Y decir Bueno aquí recuerdas En el año En el siglo XIX Había una pareja Eran unos campesinos Y de repente Su hijo Se volvió loco Y desaparecieron En condiciones Bueno Extrañas Pues bueno Ahí tienes una historia Pero esto no es real Esto no pasó No, no, no No hay una historia real Sobre la finca De las palmeretes De San Juan Tendríamos que tirar De hilo Consultar a los vecinos A los viandantes Cercanos de allí Nadie quiere hablar Yo he pasado por allí He comentado Oye me podéis comentar Sobre el pasado De las fincas No, pero nadie quiere hablar No Es que claro Si se te acerca Un desconocido Preguntando Bueno Katy ya te conoce Toda España Pero bueno Preguntando Oiga usted Aquí ¿Qué ha pasado? ¿Me puede contar algo? Pues es normal Que la gente no te hable Sí A ver Hubo una mujer Que me dijo Señora disculpe Hola Muy buenos días ¿Cómo se encuentra? Estoy haciendo un trabajo Investigado La finca de las palmeretes De San Juan ¿Podría contarme Desde su experiencia En años anteriores Cómo era O qué vida había aquí? Y la señora me miró Y me dijo Muchacho Márchate de aquí ¿En serio? Pero es que eso se pensaba Que eras un captador De una ONG O algo así Pero si la mujer No te quería aguantar Bueno Un saludo Lo que sí es curioso Más allá de esto Es que Ha habido como Diez incendios ¿Me has dicho? Sí Pero igual es esto Lo que habría que investigar ¿No? Por ejemplo ¿Por qué hay tantos incendios? De manera natural Quizá los propietarios Las personas que residen En esa casa Es un mensaje Para que derrullan Esa casa Y puedan descansar En paz Quizá sea la manera De que puedan marcharse Al otro lado Pues de una manera Normal Bueno Vamos a continuar Porque ya me están dando aviso De que el tiempo Se nos echa encima La carretera Esto debe ser por ahí Por la carrasqueta Correcto La carretera de Santa Pola Cuidado Siempre hemos puesto No pasamos de 50 En vías interurbanas Ahora es de 30 Ah no Perdón Vías interurbanas no Dentro de ciudad Ya es a 30 Que ayer salió el ministro Diciéndolo Correcto Que ahora lo hemos bajado Muy buen trabajo Como lo bajaron De 140 a 120 En autovía Las apariciones en carretera Son un fenómeno habitual En carreteras estrechas Y en curvas peligrosas Con alta tasa de accidentes ¿Vale? Esto lo doy así Dato de tráfico Hay muchos patrimonios Que cuentan Haber visto a la mujer De la curva En la carretera nacional 332 A la altura de Santa Pola Dicen Que esta mujer Va vestida con un camisón blanco Te ambula por el acent Durante la noche Te invita a parar Y hay quien cree Que aparece para avisar De un hipotético accidente Tras avisarte Desaparece Me encanta Porque la imagen Que estamos viendo Se habla de la chica De la curva Y como se puede apreciar Está situada En una recta Absoluta Pero bueno Es una cosa metafórica Casi Y volvemos al tema De los incendios ¿Eh? Sí Date cuenta Que está ella Como envuelta en llamas Sí Los incendios Acompañan A los fenómenos paranormales Además fíjate Que es una Una niña de la curva Un poco como modelo ¿No? Sería como la modelo Sí, claro Es como vale Soy un espíritu Que se te aparece Pero a la vez Soy glamurosa ¿Sabes? Sí, sí Nada que Con un cómulo Lo típico Que nos imaginaríamos Así que Familia Teleespectadores De Alacantito Mucho cuidado Cuando viajéis Por la carretera Nacional De Santa Pola Ya que puede aparecer La niña de la curva Y avisaros De un posible accidente Así que No pasamos de 50 Cinturón puesto Y si no queréis Mirad hacia otro lado Y no le hagáis caso No hombre Mirad hacia otro lado Mirad a la carretera A ver si va a ser Que por mirar Lo que crees La niña de la curva Sí tienes un accidente De verdad Bueno Vamos a continuar Nos vamos a Crevillente Esto es misterio Esto es un imán La cuesta mágica De Crevillente Os cuento Cuando yo escuché El nombre de este lugar Enseguida sentí Unas ganas enormes De saber de él Dice oye Que es eso De la cuesta de Crevillente No es puramente terrorífico Como os decía Pero si en él Ocurren cosas paranormales Que han sido investigadas Por muchos equipos profesionales Perdona Es que Es que yo tengo Mi mundo interno Que va por otra vía Aquí me estás hablando De una cuesta Y eso es muy bonito Pero lo que estamos viendo En imagen Que yo he dicho Que es un imán Porque parece un imán gigante Detecto Igual es la fe de Crevillente ¿No? Sí Ahora vas a entender ¿Por qué? Porque si te fijas Esto es una fantasía Quizá C es lo que da pie A la cuesta Y es como que está situado ahí Que avisa del fenómeno paranormal Y dirás ¿Eso qué es? Verás que además de C Tiene la forma La imagen De un imán El típico imán Que atrae las cosas Bien Pues aquí es donde viene La gracia de todo esto ¿Vale? Bien La cuesta Mágica en realidad Se trata de un tramo De carretera De unos 20 metros En el que los vehículos Estando en punto muerto En lugar de bajar Suben La explicación a este hecho Parece estar En una ilusión óptica Que provoca nuestro cerebro ¿No te parece misterioso? Vale Me parece La verdad es que me parece alucinante Podría ser la C De cuesta también De repente esto parece La ruleta de las Tenemos que usar muchas letras O sea Que tú pones el coche En punto muerto Cuesta arriba O sea Cuesta arriba ¿Vale? Una pendiente Así O sea Tú ves ahora mismo Ese coche que vemos En imagen situado Tiene una ligera Inclinación hacia arriba Podemos ver Muy pequeñita Pero tiene una ligera Inclinación hacia arriba Vale Es correcto Si tú quitas el freno de mano Y no pisas el freno Por ciencia Por inercia El coche irá ascendiendo Hacia atrás Poquito a poco Pues en este caso No Va a ir hacia adelante Como si estuviera subiendo La cuesta ¿Pero por qué? No, pero no va a ir Tú has dicho Que es una ilusión óptica Sí, pero no Bueno Dicen que es una ilusión óptica Claro Esto es una desilusión óptica Entonces Pero hay mucha gente joven He visto muchos vídeos en YouTube En mi trabajo de investigación Que cogen botellas O cogen pequeños objetos rodantes Y los ponen para comprobar esto Y es cierto O sea El objeto sube Cuando debería de bajar ¿No? Entonces por eso lo llaman La cuesta mágica De crevillente Pero es que igual Crevillente Estamos hablando de un entorno Donde la gravedad Se ha invertido Esto lo tiene que estudiar Iba a decir Stephen Hawking Pobrecito Como no hiciéramos una ouija Pero bueno Más gente que ha seguido El trabajo de Stephen Hawking Y otros científicos incluso Bueno Pues que hagan un trabajo Vale Que vayan a crevillente Y lo estudien Vale ¿Con qué motivo está pasando esto? La cavedad invertida Vale Al siguiente Mi favorito El mejor El que me encanta Este si lo he visitado El preventorio de Iwes de Ebusot A ver Os resumo rápidamente Lo que es esto Porque aquí yo puedo dar mi impresión Que es Un hotel de lujo Y balneario Del siglo XIX Que aprovechó Las aguas termales De la sierra de Cabezón de Oro Hasta el inicio De la guerra civil Cuando fue destinada Dime Perdona Es que me encanta Que hayas dicho Cabezón de Oro En vez de Cabezón de Oro Porque claro Al traducirlo Cabezón de Oro Me parece Una expresión maravillosa Hombre No me gustaría Que me lo llamaran O sí Pero Cabezón de Oro Queda como mejor ¿No? Ah vale Pues ya ha ocurrido Cabezón de Oro Hasta el inicio De la guerra civil Cuando fue destinada A un hospital De enfermas de tuberculosis Siempre está relacionada A una actividad Paranormal Y múltiples leyendas Entre ellas Y a la de Una señora vestida De blanca La dama Blanca Que es diu Transitar Per a aquest lugar ¿Qué vol dir això? Pues yo Vaig estar al preventori Fa molts anys Quan yo era Molt jove Es más Hem estat Incluso Acampant En el propio Preventori Hem hecho Fet Treballs De investigación Hem estat Visitando El interior Hem estat Fent Algunas Activitats Paranormals Tratant De encontrar El motivo Per el que suceden Fenormes Paranormals Pedro Amorós Amorós Un buen Parapsicólogo Y bueno Valenciano Os habéis quedado Locos Es que te estamos Entendiendo Perfectamente Pese a que has Cambiado Fíjate lo Políglotas Que somos Y es muy bonito ¿Te acuerdas Cuando Rita Barbera Intentó hablar Valenciano También? Pues te ha poseído Creo su espíritu Relaxing Café con leche También El Caloret Bueno El Preventorio Un lugar Muy conocido No solo en Alicante Sino a nivel nacional Hay gente que se desplaza Incluso desde otras ciudades Solamente para poder Investigarlo Y ha sucedido Infinidad de cosas Es una lástima Porque cuando abandonaron Este sitio Estaba prácticamente Tal cual Y no habían tocado Nada El caso es que Con el paso de los años Lo han ido Por un lado destrozando Gente Que se ha llevado Hasta los azulejos Del suelo Para meterlos O para colocarlos En su casa Los muebles Es un sitio Que de verdad Si lo han desmantelado Por completo Pobrecito Hace un aire extraño Hace un frío extraño Las zonas son muy identificativas ¿No? Ves la capilla Y encima Si ves fotos antiguas Y las comparas Con lo real Yo cuando fui Mara Hace muchos años Encontré Recetas De médicos Que eran Monjas Y ponían Y esto es verdad Y ponía Con el logo De Franco Porque en aquellos tiempos El logo de Franco El logo de Franco Me encanta Vale Si, si Me encanta esto Cada uno tiene su logo El branding Claro Pues tenía un logo Tenía más cosas Vale Claro Con su logo Entonces Había recetas Donde ponía Por ejemplo Me acuerdo Que había una Que ponía Como La de la Bueno La peste ¿No? Estas vacunas Que se ponían Que no se utilizan Y firmada por Sor Juliana ¿Sabes? Claro Si, si, si Claro Es que las monjas Hacían de enfermeras Y cuidaban Claro Plantillas de dentaduras Hay un depósito de agua Muy grande Hay unos túneles Que se pueden Bueno Pasamos a la siguiente No, no, no Muy brevemente Porque no tenemos Más tiempo Viste Mudecido ya Venga Que ya termino Venga va Volveremos a hablar Del preventorio Si te parece Mara Sí, sí Yo encantada El sanatorio Abandonado De Torre Manzanas También Un sanatorio En el municipio De Torre Manzanas Encontramos este sanatorio Construido en 1926 Por la comunidad religiosa Compadre Jesús Se utilizó como casa de reposo Posteriormente Como colonia infantil De vacaciones Y como hospital infantil Durante la guerra civil Pasó a ser hospital militar Y al finalizar Ya se instauró Como sanatorio Antituberculoso Hasta el 1963 Aprovechando que el aire fresco Beneficiaba a estos pacientes Al igual que el preventorio Que está en una montaña Hoy en día Se encuentra abandonado Y en bastantes malas condiciones Es frecuentado Por investigadores Y fenómenos paranormales De hecho Hay quien cree Cuidado Que el lugar está cargado De energía negativa Que desprenden Los antiguos enfermos del lugar Y dicen haber captado Muchas psicofonías Pobres También Bastante tenían Con estar enfermos Como para que ahora digan Que si se aparecen Que si psicofonías Y tal Están muy mal vistos Los enfermos En este mundo De los espíritus El preventorio El sanatorio de niños Si, si Es todo muy Bueno Pues ahí tenéis otro Voy a pasar al siguiente Que sería La colonia De Santa Eulalia En Villena Cerquita también lo tenemos Que os digo Este lugar No estaba en mi lista inicial Pero lo he añadido A sugerencia De uno de mis Telespectadores De charla con Mister Vale Y os dejo esta foto Y dicen que lo mejor Dicen que hizo la construcción Del Teatro Cervantes En la propia colonia Vale Se dice que en toda la colonia Se producen fenómenos Paranormales Y que al caer la noche En su teatro Se pueden escuchar voces En el interior Igual que cuando allí Se representaban Obras de teatro Esto si que es Terrorífico Si, si, si Lo que acabo de decir No, lo estaba pensando Porque hay grupos Entrevisté a un grupo Que había grabado Un videoclip allí ¿Ah, si? Si, si, si Y el ayuntamiento Fíjate como será El ayuntamiento Está intentando Como rehabilitarlo Y hacerlo un centro cultural O bueno, no Más bien se pelea Porque el ayuntamiento Considere esta opción Para que no se pierda El edificio Me parece muy bien Pueden tomar ejemplo Del ayuntamiento De Alicante De nuestro excelentísimo Ayuntamiento Que construyeron La antigua tabacalera En un centro cultural Como hoy es Las cigarreras Y en el que se celebran Infinidad de eventos culturales Y de todo tipo Un aplauso para la gente Que ha gestionado Todo eso en nuestra ciudad Así que que tomen ejemplo Pues estupendo repaso De las obras de teatro ¿Sabes? Que de noche se escuche Como si se estuvieran Representando Hay obras de teatro Cuando no hay nadie Me recuerda mucho A una escena De los cazafantasmas Así que nada Valientes Ese grupo que grabó Un videoclip allí Muy valientes No pero lo grabaron Por la mañana Que ya sabes Que por la mañana El miedo como que Pasa desapercibido Habrá que revisar Los fotogramas De ese videoclip A ver si por atrás Aparece algo extraño Bueno Ya está apareciendo Por aquí No última Es que nos hemos quedado Sin tiempo mister Ya está apareciendo Por aquí el faldón Y esto significa Que nos tenemos que despedir Yo te emplazo Ay que carita Pues pobrecito Que lástima Te emplazo a continuar Con esta charla La semana que viene Si te parece Ya sabes Que el tiempo En televisión Es muy tirano Y en esta ocasión Ya nos tenemos Que despedir de ti Con todo el dolor De nuestro corazón Hoy en lugar De mister eres Misterio Misterio ¿Has visto que bien Traído esto? Misterio Vale Bueno Sí Yo creo que lo vamos A dejar aquí Porque ya nuestras Cabezas empiezan Contado conmigo Y nos vemos La semana que viene Con otra sección Bueno Muchísimas gracias Por este repaso Un poco estremecedor Por esos puntos misteriosos De la provincia Pero no tengáis miedo Si es que esto es una cosa Que más bien Es curiosidad Más que miedo Así que nosotros Nos vamos ya Mañana volveremos A las siete y media Estaremos aquí en Alacantit Ya habéis visto Que podéis vernos Todos los programas En nuestra web Alacantitv.com Y seguirnos En redes sociales Youtube Instagram Facebook Twitter En fin En todas partes Nos encontráis Mañana estaremos de vuelta Os dejamos con toda La actualidad de la comarca En Alacantit La actualidad de la comarca